Hola a todos, ya estamos aquí con los datos que obtuvimos en el video del refractómetro AVE, en donde evaluamos precisamente el índice de refracción de 5 concentraciones distintas de etanol, que fue de 10, 20, 30, 40 y 50 por ciento, y de cada una obtuvimos un índice de refracción. Observamos que este índice de refracción se incrementa conforme incrementa la concentración del analito. Ahora bien, también tenemos como tal las lecturas de las muestras. Entonces, lo que vamos a proceder a realizar es precisamente lo denominado como una curva de calibración. Algunos autores la denominan también curva de tipo, curva estándar, con la cual nos va a poder ayudar para poder calcular la concentración que tienen estas muestras, debido a que nosotros tenemos la respuesta analítica. En este caso, mi respuesta analítica es el índice de refracción. ¿Qué es lo que realizamos? Vamos a seleccionar los datos. Le vamos a dar la opción de insertar un gráfico de dispersión. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Una vez que ya tenemos este gráfico, vamos a posicionarnos en cualquiera de los puntos. Con clic derecho, vamos a darle la opción de agregar línea de tendencia. En este momento, se me va a desplegar un menú, el cual me dice qué opción de línea de tendencia es la que yo quiero seleccionar. En este caso, y para todas las determinaciones analíticas, la línea de tendencia que a mí me interesa es la lineal. ¿Por qué? Porque esta linealidad me está hablando de una proporcionalidad. Es decir, que conforme incrementa la concentración del estándar, va a incrementar la respuesta analítica. ¿Por qué les llamo respuesta analítica? Bueno, porque si nosotros ocupamos este mismo procedimiento, pero ahora con muestras de absorbancia, que nos da un espectrofotómetro, pues va a ser exactamente el mismo procedimiento que estoy realizando ahorita. Si lo realizamos en un polarímetro, bueno, pues van a ser entonces los grados angulares. Si lo realizo en un cromatógrafo, pues también van a ser mil unidades de absorbancia. Entonces, siempre una curva de calibración. Nosotros vamos a tener en el eje de las X, como le llamamos comúnmente, la variable que yo controlo. Y en este caso, ¿cuál es la variable que yo controlo? La concentración del estándar, en este caso del etanol. Entonces, no olviden, siempre queremos nosotros comportamientos lineales en química analítica. Bueno, vamos a darle la opción aquí en la parte inferior derecha, donde nos dice presentar la ecuación del gráfico y presentar el valor de R cuadrada del gráfico. En verdad, eso es lo que me interesa a mí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una ecuación, si ustedes la analizan, es una ecuación de una línea recta. Acuérdense que la ecuación general de una línea recta es igual a MX más B, siendo M la pendiente. En este caso, ya está sustituido el valor de M de acuerdo a los datos o a los valores que nosotros estamos ingresando en dicha recta. Entonces, vamos a darle un poquito aquí de formato a esta curva. Aquí ya me quito otra vez nuevamente. Ahorita volvemos a colocar esta línea de tendencia, con el valor de R cuadrada y la ecuación del gráfico. En verdad, lo que nos interesa es esto. Es decir, ¿qué me indica la ecuación? La representación matemática, ¿sí?, que me está modelando los datos que yo tengo. ¿Ok? Ahora bien, siempre es recomendable que coloquen en cada uno de los ejes qué es lo que corresponde. En este caso, bueno, es porcentaje de etanol. Y en este eje, lo que vamos a colocar fueron lecturas del índice de refracción. ¿Ok? Muy bien. ¿Y para qué necesito yo realizar esta curva? ¿Ok? Este es un gráfico como tal, ¿verdad? Matemáticamente está representado por esta ecuación, la cual me dice Y igual a 0.0005X más 1.3329. Ese es el dato que yo requiero para poder sustituir los valores del índice de refracción de las muestras y poder calcular la concentración de etanol que tiene cada una de ellas. ¿Cómo? Bueno, ¿cuál es el dato que yo tengo de la muestra? Ahora, lo que tengo de la muestra es precisamente el índice de refracción, ¿sí? Que lo obtuvimos gracias al refractómetro AD. ¿Qué es lo que me interesa conocer? El porcentaje de etanol. ¿Ok? Entonces, este porcentaje de etanol en la ecuación está representado con la letra X. ¿Qué es lo que debemos de realizar? Despejar como tal X. ¿Ok? Y entonces nos daría un valor de X sería igual a el valor de Y menos 1.3329 y todo esto va a estar dividiendo a 0.0005. ¿Ok? Y de esta forma nosotros tenemos sustituida o despejada, mejor dicho, el valor de X. ¿Qué es lo que vamos a proceder a realizar? Bueno, ya tenemos aquí nuestro índice de refracción de cada una de las muestras. Ahora vamos a aplicar esta ecuación. Entonces le indicamos a Excel que, vamos a abrir un paréntesis, que al valor del índice de refracción le reste 1.3329. ¿Ok? Cerramos el paréntesis y lo vamos a dividir entre 0.0005, que es lo que me está indicando la ecuación del gráfico. Y al darle Enter, en automático me da un porcentaje de 33.6%. Simplemente corro las celdas, ¿sí? Para que me dé el porcentaje de etanol de cada una de las muestras. ¿Ok? Dicho de otra forma, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Una interpolación se llama. ¿Ok? Nuestros valores se encuentran precisamente entre el mínimo y el máximo que yo tengo de la curva. Eso es algo fundamental, ¿eh? Toda curva de calibración debe de estar hecha en el rango en el cual yo asumo que mis muestras me van a dar una lectura. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si yo tengo una muestra que tenga un índice de refracción mayor al 50%, estrictamente yo no puedo utilizar esta ecuación del gráfico. ¿Ok? Yo tendría o que hacer una concentración mayor de etanol para que me diera ese índice de refracción. O en su defecto y que es lo más sencillo que se realiza, ya que tenemos la curva de calibración, únicamente vamos a diluir la muestra. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una estrategia sencilla, pero de gran utilidad, tanto en la química analítica como en el análisis instrumental. Ahora bien, para finalizar, yo les tengo que comentar lo que les menciono en cada uno de los videos, ¿no? Esto es con fines meramente pedagógicos. Recuerden ustedes que cualquier determinación analítica debe de realizarse por triplicado. Y entonces expresar el resultado como el promedio o la media con su respectiva desviación estándar. ¿Ok? Bueno. Finalmente, este valor de r cuadrado, ¿qué es lo que me indica? Se dice que es el coeficiente de correlación. Y es el que, mientras más cercano esté a uno, me indica que los datos que yo estoy ingresando se asemejan al comportamiento que yo le estoy indicando. En este caso, ¿cuál es el comportamiento? Un comportamiento lineal. ¿Sí? Entonces, mis datos tienen un comportamiento lineal. ¿Por qué? Porque está muy cercano al uno. ¿Ok? Algunos autores mencionan que un coeficiente de correlación superior a 0.99, pues, me está indicando una muy buena correlación. Y, por lo tanto, es lo deseado siempre en una determinación analítica. Mientras más alto sea mi coeficiente de correlación, es mucho mejor. ¿Ok? De forma general, les puedo decir que coeficientes de correlación o valores de r cuadrado menores a 0.98 empiezan a generar un conflicto en cuanto a la validación del método. ¿Ok? Entonces, siempre procuren que este valor de r cuadrado sea de 0.99 o mayor. ¿Ok? Bueno, pues, espero que haya quedado claro esta segunda parte del video. Recuerden que es de refractometría AB, en la cual el instrumento, pues, nos da la respuesta analítica, que es el índice de refracción. Primero, construimos nosotros la curva de calibración con diferentes concentraciones del estándar, que en este caso es etanol. Y, posteriormente, con esta curva de calibración, obtuvimos las concentraciones de etanol que tiene cada una de las muestras que analizamos. Espero que les sea útil este video y esta explicación. Si tienen alguna duda particular del método, pues, pueden dejarlo en la sección de comentarios. Que estén muy bien, cuídense y hasta la próxima.